Si la emoción que siento Al verte a ti Yo la pudiera definir No encontraría las palabras Para poderte decirte Como lo siento A mí me pasa Lo mismo que a ti Pero no puedo Descubrir Porque después de tanto tiempo Me alegra verte aquí A mi lado Te pedido Que me perdones Si es que puedes lo pasado Y que me dejes regresar A tu lado Regresa Ya nunca te deje de amar Cariño mío Me rompiste el corazón Pero mi amor nunca murió Hoy la dulce brisa del amor Toma suavemente a nuestro favor Y en el cielo brilla mucho más el sol Alumbrando el camino de nuestro amor Ven cariño mío Abrázame Así Necesito tu caño Cerca de mí Ese tiempo que viví lejos De ti Comprendí que sin tu amor No puedo vivir Ven te necesito Acariciarte y darte calor Mi corazoncito Que aún faltita por ti Te necesito Tu fuego Tu cuerpo Tu amor Mi corazoncito Llora y suspira por ti Te necesito Mi corazoncito Tu amor Mi corazoncito Ven, te necesito Te necesito para estar feliz Mi corazoncito Se está muriendo por ti Ven, te necesito Sin ti no puedo vivir